Todo con uno en uno, en sus marcas, listos, fuera. Arrancan los cuatro fantásticos para la candidatura presidencial de Morena. El partido oficial sí financiará a las corcholatas. Les van a dar cinco millones de pesos a cada una. Adán Augusto rechaza ese financiamiento. Advierte en línea a los morenos no comer ansias ni violar la ley. Alejandro Encinas, encargado del despacho en gobernación, por mientras. Martí Batres, ratificado como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Jueza veracruzana detenida de nuevo. La familia acusa persecución del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García. Fanáticos estallan contra el Tri y el técnico Diego Coca por la goliza que nos metió Estados Unidos. Suscríbase a las redes sociales de UNO TV. ¡Gracias!